Lo intempestivo te vino a buscar Que oyentes nos han escrito sabiendo que ibas a estar con nosotros Y te citaban, o sea, como que se ve que te han escuchado, te han leído Déjame que te presente a nuestros oyentes Brigitte Basak, escritora e investigadora Nació en Barcelona en 1973 Su último trabajo se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso Has vivido mucho tiempo en Marruecos Y aquí tengo que has trabajado de camarera, limpiadora, periodista y marinera Sí, lo de marinera lo puse, es cierto, pero es sexy también Sí, la verdad que sí Y te has vestido, pero con toda la vestimenta, ¿no? De marinera, todo Casi, casi, casi Dejemos el mito, dejemos el mito Es docente del Máster de Género y Comunicación de la UAB Bueno, y das cursos y seminarios sobre diversidad sexoafectiva e interseccionalidad aplicada Y bueno, y hay toda una militancia, le decimos aquí en Argentina Un activismo muy fuerte en lo que es el feminismo musulmán Que te queremos preguntar también, obviamente Estás aquí a Instancias de Luciana Péquer Que es así como una devota lectora tuya Y lo primero que te quería preguntar es Aparece así como muy claramente Esta idea de que salirse de la monogamia Implica una actitud progresista No sé si en España le dicen progresista Claro, Alomi Y sin embargo Y sin embargo Tú ligas muy fuertemente El poliamor A una construcción neoliberal del deseo ¿No? Queríamos por ahí empezar Escuchándote hablar sobre eso Sí No creo que sea necesario Pero creo que en las formas poliamorosas Puede volver a aparecer Pues todos los sistemas que nos están apretando por otros lugares El neoliberalismo, uno de ellos Y no por decir poliamor desaparecen Y pasa a ser Además Una fórmula así interesante En la que el poliamor pasa a ser el bien Dependiendo O sea, el bien adecuado a la mirada de cada cual Si yo soy neoliberal Me va a parecer estupendo el poliamor neoliberal Y voy a decir es el bien Si tú no lo eres te va a parecer mal Es como una fórmula un poco así extraña ¿No? Yo lo que hago es como Analizar la monogamia como sistema Que eso hasta ahora no se había hecho Comprobar de alguna forma Que el poliamor Por el simple hecho de multiplicar las parejas No es una fórmula distinta a la monogamia Sino que es una forma dentro de la monogamia Y avisar contra el neoliberalismo Que se nos cuela en todo Se nos cuela en la monogamia En el poliamor En la amistad En la sexualidad Y en todo Y tenemos que estar con muy atentas Constantemente a eso Creo yo Para poder hacer resistencia Y que no se nos capture Hay una forma final En la salida de la monogamia Hay un salir hacia un estadio otro O casi te diría filosóficamente Salir de la monogamia Es la acción La práctica Como que por ahí lo que asistimos Es a un orden político monogámico Del que estamos todo el tiempo Intentando distenderlo Pero como que esa salida final Sería en algún sentido Pienso no Reproducir un esquema normativo Tal vez Yo no veo una fórmula final Ideal Y desde luego No creo que la podamos ver Así de manera clara Porque precisamente El sistema Va como capturando Cada forma Entonces vamos haciendo Casi zigzags Que no son literales No es ir de A a B Y de B Volver a A Sino vamos serpenteando En las cosas Lo que yo tengo claro Es que desmontar La monogamia No tiene que ver con Cuántas parejas tenemos Con todo eso Para mí la clave es El lugar que ocupa La pareja Dentro de nuestra estructura social Y nuestra estructura de relaciones Y creo que ahí hay Con mucho trabajo Inmediato a hacer Y además creo que Estamos haciendo Un montón de trabajo Porque si el sistema Estuviese funcionando De manera literal Creo que la vida No sería posible No estaríamos sobreviviendo Creo que sobrevivimos Gracias a que el sistema No consigue Aplacarnos totalmente Y creo que Desmontarla Es ir hacia ahí Hacia volver a poner Mirada En vínculos Que ya tenemos Y que Por causa de esta mirada Monogama No le dábamos La importancia Que tienen En tanto que sustento De la vida Brigitte Vos en ese sentido Hablas De volver A Volver Iniciar O valorizar Tal vez lo que ya existe ¿No? A comunidades amorosas ¿No? Con esta idea de la sopa Y mucho más en pandemia En la Argentina Todavía estamos En lo que se llama En una etapa Digamos de confinamiento Como le dicen en España De cuarentena Aislamiento Distancia social Pero donde Vos lo que decís Es que bueno Que la pareja es valorizada Porque cuando te pasa Algo La que te cuida El que te cuida En general Es la pareja Pero también De revalorizar Los vínculos Desde las amistades Hasta las relaciones Comunitarias ¿Cómo sería salirse De la idea De la centralidad De la pareja Para expandir Estos vínculos afectivos Y mucho más Ante una situación Digamos Tan devastadora Donde la pandemia También se produce Por la devastación Del capitalismo Sí, total Bueno, estoy segura Que ahí ha sucedido De la misma manera Que Aquí se han producido Como muchas redes De apoyo Si hubiésemos esperado Si esperamos Que sea el Estado Que es una institución Que parece como imbatible Todas estamos además Obligadas A vivir en un Estado Queramos o no Y lo máximo Que conseguimos hacer Es pedir la sustitución De un Estado Por otro Pero esa maquinaria Que parece que es papá Y mamá a la vez Nos tendría que cuidar Pero si esperamos Que nos cuide Sabemos que por ahí No lo vamos a lograr Entonces se han generado Muchas redes De apoyo Desde la base Y muchas redes Que no iban Ni siquiera Articuladas por el vínculo O por el afecto Que eso también Me interesa mucho De cómo funcionan Las redes De solidaridad Pues porque sí Porque somos comunidad Y porque hay que estar ahí Sin más Entonces Me parece que Que la pandemia Las soluciones Que se han dado A la pandemia Pues esto Con las reclusiones Con el lenguaje También muy De ellos Y el nosotros Que me interesa mucho Cómo ha sucedido A nivel estatal Y gubernamental Cómo Protegernos Nosotros Y cuál es el límite De ese nosotros Frente a los otros Que se están contaminando Y que son al mismo tiempo Contaminantes Y al mismo tiempo Toda esa correlación O sea una demonización De los otros Mucho más fuerte Que antes Y el otro enfermo El otro como peligro Y al mismo tiempo Una misma como peligro Y también esa correlación Entre casa Hogar Y pertenencia En tanto que espacio Como si todo el mundo Tuviese casa Todas las casas Fuesen hogares Todo el mundo vive En el lugar al que pertenece Todas las familias Están en el mismo sitio ¿Qué pasa con las familias Diaspóricas? ¿Qué ha pasado con todo eso? Me parece un momento Bastante duro De recrudecimiento De todas estas ideas De que la familia La sangre La pareja Es el único lugar Que te salvará Y es el único lugar Que merece salvación Vivimos hoy Eso Mira, la verdad es que yo Me metí un poco En la cuestión Sobre la marcha Yo cuando volví De vivir un montón De años en Marruecos Lugar al que me fui Huyendo de violencia Machista en mi familia No me fui allí A hacer no sé qué Si no pensé Donde no me podía Encontrar mi padre Y se me ocurrió Que en Marruecos No había encontrado Fue así de simple Daba cuenta aún De que el racismo Es una cosa estructural Súper interesante Para la estructura Que Europa Sin eso no funciona Todo eso Yo no lo sabía Lo fui encontrando Sobre la marcha Entonces yo me puse Pues a hablar A contar un poco Las cosas que había vivido Y a desmontar Pues mentiras obvias Que veía también El tema del feminismo islámico Yo digo que yo fui feminista Como durante un par de horas Allí por el 95 Tengo la fecha concreta En que yo estaba viviendo En Marruecos Y vine a una Estaba en Barcelona de Paso Había un encuentro feminista Yo fui Y aquel encuentro fue racista Ya fue islamófobo en concreto Se venían de hacer El encuentro de mujeres De Beijing Y bueno Un discurso importante En el retorno De ese encuentro Era el tema De los musulmanes Yo vivía entre musulmanes Y sabía que no eran el problema Ojalá Porque entonces Al menos lo tendríamos acotado En plan Esto no está siendo así Y entonces me quité de feminista Dije Esto no es para mí Es que no habla de mi mundo No habla de mi gente No está generando En ellas y en nosotras Que para mí No tiene nada de sentido Pero el caso es que Al cabo de muchos años Me vinieron a buscar Las feministas islámicas Y yo les dije Es que yo no soy Yo no soy ni musulmana Ni feminista Y me dijeron ¿Tú a qué feminismo Te has acercado? Y yo bueno tal Y yo leyendo y tal Y me dijeron Olvídate Olvídate Léete estos textos Y entonces me pasaron Los clásicos De lo poscolonial A los decolonial Llegué luego Pero a Mohanty Básicamente Y ahí dije Ah, vale Esto era Esto sí Un momento Y entonces Me parecía muy extraño Que el feminismo islámico Se encontraba una pinza Muy rara Entre el feminismo laico Que no las quería Por musulmanas Y el patriarcado musulmán Que no las quería por feminista Y pensé Tremendo Pero esto no tiene ningún sentido Entonces me puse yo allí A hacer de apoyo Coordinada con grupos De feministas islámicas A poner mi grano de arena En tanto que no musulmana Para intentar Pues explicar esa realidad Y abrir espacios Para que eso pudiese existir No hace falta ni estar de acuerdo Pero como no va a poder existir Y no van a poder hacer su recorrido Pues como hemos hecho todas Y esa fue mi relación Que duró claro También un montón de años Y que ahora no he querido estar tanto En la primera fila Porque también llega un momento En que ocupas todo el espacio Y tienes que dejarlo Para que se llene de otra gente No sirve O sea Hay físicamente que apartarse Y bueno Pero claro La retaguardia Pues claro Eso es mi vida Yo no puedo pensar ya Fuera de eso Afortunadamente Brigitte Hacer radio En nuestras casas En la Argentina Tiene algunas ventajas Sabes que Está al lado mío Mi jovenito Que también te ha leído Y ha subrayado algunas partes Y quiere acá hacerte Algunas preguntas Ah, maravilla Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Me encantó lo que leí Soy Me encanta Todo lo que es el tema De Medio Oriente El musulmán Realmente para mí es Un tema súper interesante Y preguntarte Y preguntarte Si no es molestia ¿Qué rol quizás tuvo La primavera árabe En como también Todo el impacto Del feminismo musulmán Que bueno Que por lo que yo leí Por lo que sé Tuvieron Tuvo como un impacto Muy fuerte Y como que las mujeres Tuvieron un rol Trascendente Más que nada En los cargos políticos Y quizás como también Entender cómo lo vivieron O cómo Como lo viste vos Mira, pues gracias Mira, la verdad es que Yo no estaba allí Yo estaba en Marruecos Un poco antes De que De que empezase oficialmente En un inicio Que yo no estoy muy de acuerdo Dónde se señaló el inicio Pero eso tampoco importa El caso es que no estaba allí Así que No sé cómo lo vieron Y además Eso es como una cosa interesante Para que nos la cuenten En primera persona ¿No? Pero a mí del feminismo islámico O sea, hay una diferencia Entre musulmanas feministas Y feminismo islámico El feminismo islámico Lo que hace es trabajar Sobre los textos coránicos Para sacarles la pátina patriarcal ¿No? Y a mí eso es una cosa Que me interesa mucho Además cuando las feministas Trabajamos mucho Sobre lenguaje Sobre lenguaje inclusivo Lenguaje de género Etcétera Aprender de las técnicas Del feminismo islámico De cómo hacen Arqueología de las palabras Para darnos cuenta De que las palabras Pues varían con su uso Cambian según Cómo se usen Y alrededor De qué se pongan Y los significados Pueden ser totalmente diversos ¿No? Entonces ¿Cómo se hacen Esos pactos También del lenguaje? Porque El texto originario Es el Corán Y Yo además Lo digo Es un poco así Fuerte decirlo Yo digo que soy coranista Bueno No soy musulmana O se puede ser coranista Sin ser musulmana ¿No? Yo creo que ese es el texto También dice Silvia Rivera Cusikanki A la que adoro Ella dice En las grandes ciudades De la modernidad Tenéis 10.000 libros ¿No? Entonces podéis surfear Pero yo tengo uno Y entonces Ese único libro Que llega donde yo estoy Me tengo que apañar Con ese ¿No? Y entonces Esa idea de cualquier libro Contiene todo Si le da suficiente tiempo También es una idea Que tiene que ver ¿No? Con los libros De los textos sagrados Al final Que tiene un link Incluso con la literatura Que me parece Como muy bonito Y muy poético Al mismo tiempo También los Brigitte También Hay lecturas cristianas Y judías De los textos sagrados Que buscan justamente Hacer esto que tú dices ¿No? Total Darle la pátina patriarcal Lo más interesante De los textos Es que los textos En realidad No tienen una Única lectura Aunque así Se han querido Imponer a lo largo De los tiempos Te quiero agregar Una última cuestión Con el tema del islam Y después volver Por ahí A la cuestión Monogámica Que es Si hay un vínculo Entre misoginia Y racismo Para ti Sí Sí Hay un vínculo Y hay una Misoginia racista Concreto ¿No? O sea Hay un vínculo Y además hay una Intersección ahí Clara Pero sí Yo creo que hay una De hecho Mira Yo Creo que la realidad Es la realidad Y luego están Las herramientas Que usamos Para tratar De analizarla Y para actuar Sobre ella Ojalá Para desactivar La violencia ¿No? Entonces las herramientas Son herramientas Todo esto que decimos La misoginia El racismo Son herramientas ¿No? Que ponemos encima La realidad Para tratar De entenderla Y lo que tienen En común Así como a grandes rasgos Desde mi punto de vista Es una forma De relación Con esa alteridad Que subalternizas Y que no es Total Es decir El patriarcado No subalterniza Unas como mujeres blancas Pero luego En tanto que blancas Volvemos a tener Otros espacios Donde quien se subalterniza Es la racialización Y las personas Las racializadas Es como un puzzle Mucho más complejo Que el pensar Esta categoría Y esta Y cómo hacemos La estructura ¿No? Pero tienen en común Tienen rasgos En común De organización Social Y de organización Social A través de la violencia Claramente ¿No? La violencia La exclusión Y la extranjerización En el sentido La alterización ¿No? Ese otro Que no es nosotras Y que además En formas de pensamiento Binario El nosotras Lo definimos En tanto que no somos Los otros Claramente Sirve de espejo Definitorio Brigitte Vos En el libro Y en una entrevista Que leí Que me encanta Que la quiero rescatar De la periodista Sara Plaza ¿No? Española Que también estaba Muy bien contada Hablas mucho también De De los cadáveres Emocionales Y de cómo No legitimar A través del Del poliamor Dejar cadáveres Emocionales Y decís incluso Que se puede Dejar a alguien O terminar una relación Generar un duelo Pero con menos dolor Y con más cuidado ¿Cómo es esta crítica A estas formas De devastación De fracking amoroso En la actualidad Que a veces Se suben Al discurso Al discurso Poliamoroso O antimonogamia Para lastimar Con una crueldad Per se Mira total Venimos con Con todas las Taras Del sistema Encima nuestro Y la reproducimos Igual Lo que nos ha pasado Al menos aquí En mi contexto En el estado español Es que Necesitábamos Con urgencia Primero vocabulario Para nombrar Lo que nos estaba pasando Había que sacar Vocabulario Y apuesto El polifake Los cadáveres emocionales Venga Necesitamos palabras Para explicar esto Y luego Como identificar Rápidamente Las No son nuevas Formas de violencia Las mismas formas De violencia Con otras Chaquetas Con otros sombreros Y que ya nos Estaban sucediendo También creo Que el hecho De que se haya Hablado mucho Al menos aquí Del poliamor Como forma ética El poliamor es ético Y si es ético Es poliamor Eso nos metía En un círculo vicioso Que si te estaba pasando Algo que no veías Claro No tenías referentes No sabías Cómo explicarlo Primero es culpa tuya Porque para qué te metes Y luego Como eso es ético Pues yo qué sé Estaré sufriendo Porque soy poco evolucionada A un rollo de estos Y eso también creo necesario Y es necesario Cortocircuitarlo Hackear eso Para podernos poner serias Sobre qué es el sistema Qué significa esto Qué significa lo otro Hacia dónde vamos Para qué estamos haciendo esto Además si lo estamos haciendo Porque a veces Dando conferencias Yo le pregunto al público Así cuando Cuando damos conferencias Con público allí ¿Queréis romper la monogamia? Y todo el mundo me dice Sí Y yo digo ¿Por qué? Y entonces hay como silencio Claro Es una cosa Lo bastante importante Sabes Como para tener razones De peso Para querer actuar Sobre eso Si no Ya bastante Nos da el sistema Y ya bastante Nos da el mundo Entonces Como pensaba Que era necesario Contribuir A generar un pensamiento Político Sobre esto Que no fuese un pensamiento De autoayuda Únicamente Que la autoayuda Nos va muy bien Pero que necesitábamos La otra pata también Y Poner incidencia Y darnos argumentos Contribuir A darnos argumentos Para detectar la violencia Y plantarnos ante ella Porque esto no va De generar más violencia Sino precisamente De Intentar vivir con menos ¿Cómo te llevas Con la obra De Paul Preciado? Pues A ratos Me llevo a ratos Con cosas interesantes Y con cosas Con las que no acabo De Ni estar de acuerdo Ni identificarme También por un Por un tema De forma Yo estoy como Muy obsesionada Por Pensamiento Hiper accesible Y Con una mirada De clase En el tema De la accesibilidad Que entiendo Que no todo el mundo Está ahí Yo normalmente Nombro a Butler Porque está más lejos No parece que la puedes nombrar Así más De lejos Que lo tengo aquí En mi ciudad Pero Pero sí Siempre invoco a Butler Diciéndole ¿Por qué no escribes más claro? Con lo lista que eres Tía ¿Sabes? Entonces pues sí Esas son como Las Las diferencias Seguramente Pero viste Viste que Butler Ha dicho Yo he leído Creo que en el género En disputa Dice como que A ella le Como que todo el tiempo Le endilgan ¿No? La falta De lenguaje popular Y que viste Que en algún momento Ella dice Que eso también Es parte De la emancipación Feminista Como pelearse También Con una forma De lenguaje Pero sí Hace ruido Un poco ¿No? Porque la verdad Que hace falta Una práctica Mucho más Concreta Y el lenguaje Y el lenguaje Lo es todo En eso También es cierto Que tal vez Podemos hacer La reivindicación Del lenguaje Y la clase Porque ya ha existido Butler Y Butler Ya se ha metido En el lenguaje Hiper técnico Y ya nos ha conquistado Digamos Es la zona Que las cosas Hay una cosa Que es como La increpación Así medio de broma Pero luego A mí me parece Como importante Reconocer Primero No ser monógamas En los frentes De batalla Es decir No hay solamente Un frente de batalla Hay muchos Y todos son importantes Y hay que cubrir Un poco todo Y también Intentar ser Justa ¿No? Con el trabajo De las demás Que todo suma Y luego que Yo personalmente No sé Dónde está el botón Para desactivar Todo este desastre Entonces no puedo Asegurar Que una forma De lenguaje Nos vaya a ser Más útil que otra Yo hago lo que puedo Y lo que me resuena Pero no necesariamente Estoy en lo cierto Yo Igual hay que ser Más battler Para hacer cambiar Las cosas Y voy a Voy a reconocer También porque Brigitte Que es un poco También una experiencia Que bueno Que acá Darío Es el gran divulgador De escenarios Que te vi en un escenario Con Lucía Littmacher Que es en realidad Alguien que nació En la Argentina Que se va exiliada Por la dictadura Que conocí en España Y ahí vi que estabas Bueno Haciendo una Una performance Sobre el amor Que también son los lazos Que usen Que nos unen En la lucha Contra la dictadura Las derivaciones Y cómo hemos Migrado de estas formas Y Brigitte Desarmar Precisamente porque este argumento De si eres anticapitalista De la definición De la monogamia De la monogamia Tal y cual Ahí es A mí siempre me gusta Tirar un poco más Del hilo Y preguntar Exactamente De qué están hablando Porque en la modernidad Al menos La cuestión de tener Pareja Y luego amantes A ver Si es que Tenemos un montón De ejemplos Desde Carlos Diana Y Camila Hasta La literatura Todos los que queramos Todo No es una cosa Tan extraña Es decir Que la monogamia No va De exclusividad Exactamente Porque no consideramos Que esas relaciones No sean monógamas Que las consideramos Como monogamas Con amante Pero lo que sí Es trascendente Es que solamente Una de esas relaciones Sea oficial En tanto que las demás Son amantes Entonces sigue siendo Como monogamia Está la pareja oficial Y luego están Las otras relaciones Que además van a ser Medio ocultas Que si salen a la luz Se monta un follón Importante Recordemos a Mónica Levinsky Los Clinton Nadie preguntó Si es que aquella pareja A lo mejor no Una pareja cerrada Está todo el mundo De acuerdo Con que Bill y Mónica Fueran amantes Eso ya Imposible Todas esas cosas Entonces Para mí lo que define La monogamia Es esa cuestión De jerarquía La pareja Y el resto De posibilidades Y la pareja Como obligatoria Sí Un poco nosotros Veníamos Trabajando En esa línea De desplazar La idea De que la cuestión Monogámica Se reduzca A un tema Afectivo Vincular Y empezar A pensarla En su contexto De politización Digo Antes que nada La monogamia Es un orden Político ¿No? Y es más Se genera el imaginario De que uno puede Romper la monogamia Con su pareja E increíblemente Eso es Al interior Se lo vive Al interior De una sociedad Que sigue siendo Monogámica ¿No? Es como Vivir en la edad media Y no creer en Dios A la edad media No le importa Si tú no crees en Dios Porque la edad media Era teocéntrica Digamos Acá hay algo parecido Entonces el desmontaje Va por otro lado ¿No? Totalmente Totalmente Y además que El desmontaje No va a ser Siempre digo Que si esto realmente Es un sistema Si no es una Y es un sistema Estamos empezando A darnos cuenta De lo que es Y de lo que no Y no lo vamos A desmontar Ni mañana Ni de manera individual Pues es como el género Estamos empezando A entender Pues como nos ha pasado O tal vez nos estamos Empezando a colocar En otro sitio ¿No? Y porque este Empezar a entender También es darle Una significación A la realidad Que pues no le dábamos Hace un siglo Pero tal vez Si le dábamos Hace dos ¿No? Por eso de que La historia no es lineal Sino que es un follón Bastante más complejo Entonces ahora Estamos intentando Analizar esto De esta manera Porque no nos está sirviendo Porque era una promesa De salvación En el sentido físico Ya no metafísico ¿No? Sino de Aquí vais a estar tranquilos ¿No? Si tenéis una pareja Tal Todo va a ir bien Y no está yendo bien Y entonces estamos poniendo Como la visión ahí Y decir Vale ¿Qué nos está pasando? Y hacia dónde queremos ir Y cómo podemos construir Otras cosas Para qué las queremos construir ¿No? Entonces sí Va a ser un camino largo Y como decíamos al principio Creo que desmontar la monogamia Es precisamente el camino No es donde llegamos No queremos aprovechar más tu tiempo Te agradecemos mucho No sé Luciana Si querés una última pregunta Bueno Yo siempre quiero un poco más Así que Una última Sí La última Viste Como el bomboncito Del postre Que siempre me voy a llevar A la boca Vos hablás Vos hablás del Hipermercado De los afectos Y qué diferencias hay En ese sentido Para las mujeres Que todavía Están en la En la heterosexualidad Y en un mercado Que devalúa A las mujeres Aún más Que con la fuga De la heterosexualidad En la diversidad sexual ¿No? Si está mal Este hipermercado De los afectos ¿Qué diferencias Se han podido construir Dentro de la diversidad sexual De la heterosexualidad Que deteriora El valor En el mercado Afectivo De las mujeres Sí Mira yo creo que Los grupos O los colectivos O las vivencias ¿No? Que no participamos De la heterosexualidad Así En el fondo Participamos de ella Porque la heterosexualidad También es un régimen político ¿No? Aprendemos a amar A través de eso De la misma manera Que cuando observamos Las violencias En relaciones Poliamorosas Y no monógamas No son violencias Poliamorosas Sino violencias Que vienen del sistema monógamo Que lo hemos aprendido ahí Pues también Los grupos Que no participamos De esa heterosexualidad De manera literal Hemos crecido Y hemos sido educadas En muchos casos Por familias heterosexuales Así que Llevamos El 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 mismo sistema Ahí marcado Pero tenemos Yo creo que Algunas ventajas ¿No? La primera Pues eso El desmontaje De esa relación De género Que es la que construye Para mí el género ¿No? La relación entre El hombre marca registrada Y la mujer marca registrada Que necesitan Ese deseo recíproco Pero también Tenemos la ventaja De que somos Comunidades pequeñas Así que Yo con amigas heterosexuales ¿No? Que se separan Y dicen Bueno pues yo ya No lo voy a ver nunca más Porque tal ¿No? Me voy al otro lado De la ciudad Me voy al otro barrio De la ciudad Y ya no lo veo más Claro yo no tengo tantos bares Ni tengo tantos grupos De afinidad Entonces yo me encuentro Con mis sexes Quiera o no quiera Así que no se vale Desarrollar herramientas Para que esté la cosa Un poco ok ¿No? Y yo siempre lo consigo También También por mis carencias Eso nos fuerza a cuidar Está bueno Que es verdad Que hay una necesidad Material Que estaría Marx encantado Con nuestras condiciones Materiales En ese sentido Pero luego aparte de eso ¿No? Cuando hablamos del supermercado De los afectos Creo que es una cosa Como a tener en cuenta Y a vigilar A vigilar mucho Porque a las mujeres ¿No? Se nos pide mucho La liberación sexual Como si no nos liberásemos Porque no nos da la gana ¿No? Entonces esto Igual que romper la monogamia Necesitamos generar las condiciones Para que realmente nosotras Podamos tener una sexualidad Como nos apetece Podamos incluso imaginar Cómo nos apetece Esa sexualidad Sin tener todas las problemáticas Que nos da Pues todo ¿No? Desde el capitalismo El patriarcado Los sistemas de racialización De la precarización Y todo eso ¿No? Entonces decía Levinas ¿No? Crear las condiciones La libertad Es generar las condiciones Para ser libre Más que la opción final ¿No? Pues un poco todo eso ¿No? La tender hacia Ver cómo construimos Condiciones de liberación Y luego que cada cual Haga lo que les dé la gana Con esas condiciones La verdad que también La libertad va un poco de eso Hermoso Bueno, gracias Gracias por tu generosidad A vosotres Un placer muy grande Darío Steinreiber Luciana Peker María Steinreiber Lo Intempestivo De 11 a 13 En 93.7 Nacional Rock Iroh A vosotres A VOotres Gracias.